Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, Sabia Nueva, Vivo en CBA. Y voy caminando por la ciudad, si va o si viene, no me importa ya, si flexibilizan no podré surfar, la calle está dura y tu amor no está, carteles computados te conducirán, no te pares, no te pares para contemplar, no mi amor, no te pares más, vivo en CBA. Y voy caminando por la ciudad, y si hace poco frío no es casualidad, un polo prometieron ayer no más, informático dijeron solo cactus hay, carteles computados te conducirán, no hay onda, no hay onda, las pocas dónde están, no te pares más, vivo en CBA. No te pares más, vivo en CBA. Y voy caminando por la ciudad, de tipos que derroban la seguridad, y donde nunca está la cana busca el reo, hay algo en este cuento que me huele muy feo, voy caminando por la ciudad, la prensa que se mete en tu intimidad, el brujito se define en su soledad, con el aire comprimido de su libertad. Carteles computados te conducirán, no dispares, no dispares, que no es guerra es paz, que no es guerra es paz, que no es guerra es paz. Amo por la ciudad, la cañada llora quiero ser pero acá, y las vacas sagradas de los medios son, más Petet que Fito, la Nacho Huayco. Carteles computados que con nubos irán Mi cine en la Texla que no la metas ya No te pares más Vivo en CDA 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 No te pares más No te pares más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chau Viva la música y el rock No te pares más No te pares más No te pares más Gracias.